Prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mi, no somos tan diferentes Pero entre tu y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mi, no somos tan diferentes Hablando de ti, hablando de mi, no somos tan diferentes